El sombrero El sombrero El sombrero Buenas noches. No, el sombrero lo tengo porque es el único lugar del teatro donde se puede tener sombrero. Por eso tengo sombrero, además por motivos religiosos. Después les explico. En realidad, lo que voy a contarles nace de una pregunta, y es por qué sigo dibujando. Y además quiero agradecer estar aquí y decir que estoy orgulloso de estar aquí. Y que sé que estoy aquí no solo por mi trabajo actual, sino también por el trabajo de una cantidad de gente que antes que yo dibujó en todo el mundo, pero sobre todo acá en el Río de la Plata. Quiero recordarles que el dibujo en el Río de la Plata, desde las revistas satíricas de 900 hasta las publicaciones actuales, tiene una gran tradición y es reconocido mundialmente. Justamente eso hace que yo, cuando tenía cinco años apenas, como contaba Karina recién, cuando era muy niño, creo que cinco o seis años, tuve la suerte de descubrir, fascinado, los dibujos de alguien que se llamaba Florencio Molina Campos. que era argentino, yo voy a decir que era rioplatense, y que dibujaba estos almanaques para alpargatas a partir del año 1931. Él empezó a publicar esos almanaques para alpargatas, y yo veía estos dibujos en los boliches y almacenes de Melo, donde vivía con mi familia, y me llevaba a mi padre. Y me llamaba mucho la atención. No solamente veía el almanaque, sino a veces también veía la figurita que está en el dibujo. Ahí ustedes ven que el almanaque se ve abajo las fechas y eso. Veía solamente el dibujo remarcado a veces. y me sorprendía especialmente ver que los personajes que estaban en esos boliches, en alguna medida, aunque eran 30 años después de que fueron hechos almanaques, del Río de la Plata, pasaron 30 años, no cambió tanto, en la década del 60, eran bastante parecidos a los personajes que aparecían en los dibujos. Claro que son caricaturas estas, pero tenían mucho que ver en la forma de estar vestidos, y el lugar y eso, ¿no? Eso me fascinó especialmente mucho y me dio ganas desde muy chico de que yo quiero hacer algo parecido a eso. Sucedió después que, claro, en mi casa, mi madre, que está por ahí en la tribuna, en el palco, en la platea, dibujaba desde que éramos muy niños a nosotros, a mis hermanos, a mí, a mi padre también, de perfil. Con una capacidad muy especial, aunque no había aprendido, no había tenido estudios formales de ningún tipo, sin embargo, su habilidad, su destreza y su talento la hacían identificar particularmente a cada uno de mis hermanos, de mi padre y de mí, ¿no? Incluso también algunos había dibujado, acá van a ver dibujo de ella, de mi tío Beto, que hoy tiene 71 años y acá tenía menos de 16. O sea que este dibujo debe ser antes de la década de 50, más o menos. Es un perfil. Ella dibujaba generalmente de perfil y a lápiz. Acá adelante van a verme a mí cuando tenía 15 o 14 años. Ya tenía sombra de barba, por eso me cuesta tanto afeitarme. Y después mi hermana Magdalena, acá, también a esa edad, un poco menos, 12 años, 11 años. Son dibujos del año 73, hechos por mi madre. Si ustedes ven, está firmado mamá. Es una firma muy especial. Esa manera de mirar, en alguna medida, me hizo ver más adelante que una cosa que no es una teoría, no la quiero establecer como teoría porque no soy científico, pero creo que cada ser humano es particularmente único. Su rostro, su imagen, en cualquier época de su vida, ¿no? Su aspecto físico, su lugar de origen o su etnia. Somos únicos, únicos y irrepetibles. Y creo que en toda la historia de la humanidad, desde que arrancamos a ser hombres y mujeres, desde como hoy hablaba Pablo del austropitecus o del homo sapiens, desde ahí creo que tenemos una idea muy particular que se asemeja bastante a lo que son las huellas digitales. O sea, cada rostro es particular. Y esa idea me acompañó desde siempre y me hizo ver que cada persona tiene una imagen única. Y me ayudó mucho en mi trabajo de caricaturista de prensa. Claro que no, también tiene que ver, después de más adelante, en la adolescencia, ustedes van a ver que acá les voy a mostrar unos dibujos míos que tienen mucho parentesco con los de Molina Campos. Fueron hechos a partir de personajes que existían en la campaña uruguaya en los años 70, por ahí, que yo conocí en algunas pulperías que todavía existían o en bares de campo. Y yo trataba de hacer algo parecido, identificar a cada uno de esos personajes. El pulpero ahí, que es el gordo que tiene alpargatas, el que está con el mate y el termo. El otro es un invento medio raro que un amigo escribió esos textos que están ahí, un amigo que también está en la platea, que se llama Carlos Di Lorenzo, que trabajó conmigo después en otros proyectos. Y bueno, esos personajes un poco tienen que ver con esa admiración que yo sentía por lo de Molina Campos. Acá ven otros dos personajes, también Don Wilkie y el negro teco. Creo que el poncho que tiene el negro teco no lo voy a estar usando, de esos colores no creo, porque está muy colorido ahí la cosa. Y tampoco la boina verde, pero bueno, son licencias de dibujante. Les decía que en esa época de la adolescencia fue cuando empezó a afirmarse más mi vocación. Que es de lo que en definitiva les trato de hablar. Se empezó a afirmar un poco más. Además, también tenía que ver el hecho de que en el mundo entero en ese momento, y en Uruguay particularmente también, el desarrollo de la gráfica visual fue muy fuerte en esos años. No se olviden que yo tenía 15 años en la década de 70, y todo había tapas de libros, afiches, tapas de discos, películas como El submarino amarillo de los Beatles dibujada por Heinz Edelman, un alemán muy gran dibujante, que es menos conocido que los Beatles, pero que se los quiero nombrar. Y bueno, después ilustraciones y caricaturas en la prensa. Y particularmente en el Uruguay, estaba muy presente ese trabajo en la prensa nuestra de esos años, en la década del 70. Quiero también nombrar aquí a alguien que está exponiendo en este momento en Montevideo, que me gustaría recomendarles la exposición, que es un dibujante que para mí es un maestro impresionante, que tuve la suerte de conocer, todavía dibuja, que se llama Mingo Ferreira y está exponiendo sus dibujos en el Museo de Arte Contemporáneo del País, hasta unos días más adelante, 20 días para adelante. Y que fue uno de los ilustradores que yo admiré mucho, y miré mucho cuando era muy joven y después tuve la suerte de conocer. Bueno, por ahí, por esa época, fue que empecé a estudiar formalmente, digamos. Fue ahí que empecé a estudiar con pintores vinculados al talento de García. Bueno, acá hay un par de bocetos míos de esa época, antes de empezar a estudiar. Pájaros, criollos, rana, aviota. Y acá hay otro dibujo también. Son dibujos un poco de la época que yo empecé a estudiar pintura con pintores vinculados al talento de García, ¿no? Sobre todo. Y también tuve un breve pasaje por la Facultad de Arquitectura. Para el saliento de mi madre, que increíblemente era la que dibujaba, dejé la Facultad de Arquitectura. Y mi padre, que no dibujaba, me acercó a maestros muy importantes para mí. El primero de ellos fue Pepe Montes, que ya murió hace unos años. Acá, esto les quiero mostrar particularmente algo, porque bueno, ustedes capaz que no se entiende bien. Me dijeron la gente de TED que no se veía lo que era. Pero bueno, es un boceto de naturalezas muertas, varias, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, ahí hay un plato, acá hay unos morrones, acá hay otros morrones, un cuchillo. O sea, hay una especie de naturaleza muerta acá, otra acá, otra ahí arriba. Pero en definitiva, lo que les quería mostrar que interesa de esto es que con esa gente que yo empecé a estudiar, primero con Pepe Montes, lo importante no era reproducir la realidad tal cual se veía, sino descomponer la realidad y pasar a cosas, a ritmos lineales, curvas, rectas, que no describieran la realidad tal cual es, sino que hicieran una creación a partir de la realidad, ¿no? Esto es muy común en otros lenguajes, como la música, pero en la visualidad es más difícil. Acá tenemos un ejemplo más claro, una naturaleza muerta más evidente, ¿no? que la otra que veíamos recién. Y también, por supuesto, tuve la fortuna, o la mala suerte, de hacer algunos constructivos. Por ejemplo, con imágenes que todos conocen y que nacen de un artista muy importante que ya fue nombrado aquí y que no necesita que lo nombre. Como ellos eran alumnos de Torres, bueno, obviamente, yo hice ejercicios que tenían que ver con eso, unos cuantos. Acá solamente les muestro dos, pero está, es un lenguaje que creo que nadie superó después de Torres, por más que muchos lo hicieron. Y bueno, como les decía, dejé la facultad y empecé a trabajar en publicidad. En la época cuando no existía este fantástico elemento de la computadora y todas sus mágicas ventajas. Fue la época en que yo empecé a trabajar ahí en publicidad cuando dejé la carrera. Y bueno, en alguna medida, no empecé a trabajar como ilustrador y como caricaturista enseguida. Me costó un tiempo llegar a tener un espacio para hacerlo. Que recién me llegó por los años 80, 81, por ahí. Estos dibujos son, no publicados, pero son dibujos de carnaval montevideano, un tema que me interesaba mucho visualmente, aunque muchos ya lo habían recorrido. Tampoco voy a nombrar a quienes se ocuparon de la cultura negra en Uruguay y de mirarla, o del carnaval mismo, pero muchos artistas uruguayos tocaron el tema. Y estos apuntes son a partir de apuntes de tablados en la realidad, llevados al color y a papel. Hay otro acá también, un clásico estandarte de comparsa, con algunos agregados de otra gente que me aportaba cosas sin saber dibujar mucho. Porque, por ejemplo, la raya, lo rojo de las medias y de las alpargatas se lo copié a alguien que era mi mujer en aquella época. Ella no era dibujante, pero yo se lo copié a ella. Y después tenemos otro dibujo también, también de esa época, hecho con draipenes. Tienen una gorrita que no es de mi cuadro, pero igual, tengan suerte. Y después, bueno, ya acá hay una página, dos páginas, voy a pasar dos páginas de una historieta o cómic, como suele decirse ahora, que hice con Carlos Dilo Nelson, este amigo que les contaba que hacía los guiones. Es un cuento de Paco Espino, el adaptado para la historieta. Y estas son dos páginas, bueno, acá ya yo era más maduro creo en mi trabajo y trato de buscar una visualidad que recogiera los aportes de mis maestros, pero que también narrara una historia. Y bueno, y fue lo que traté de hacer. Todavía hoy, te has ido mirando con sorpresa porque no me reconozco demasiado en lo que estoy haciendo hoy en esto, pero le tengo mucho cariño a ese trabajo. Son 11 páginas de historieta que salió publicada en una revista que se llamó El dedo de historietas, cuando salía la revista El dedo. Estas son las dos páginas que elegí para mostrarles. Es un diablo que tienta a un gaucho para que le venda el alma y el gaucho no le da pelota, ni le contesta. Bueno, y ya después, más adelante, esto lo dejo un poco en la imagen de Margaret Thatcher con Pinochet, pero les quiero decir que bastante tiempo más cerca, el año pasado, me tocó exponer mis dibujos del País Cultural, publicados en el País Cultural, en el mismo museo que está exponiendo Domingo Ferreira hoy, y en uno de esos días me invitaron a dar una charla a unos liciales que vinieron a ver la exposición. Yo me paré frente a ellos, me senté, no sé, estábamos ahí charlando, ellos vieron la exposición y después yo les empecé a contar mi trabajo, cómo lo había encarado, cómo había desarrollado mi vocación. Y uno de los muchachos, de los chicos, estaba sentado en un costado medio separado del resto. Me empezó a hacer preguntas bastante interesantes, las preguntas que me hacía, preguntas interesantes que yo les respondí como pude. Pero lo cómico fue, o lo cómico, no sé si tragicómico, fue que cuando terminó la charla y se desarmó el grupo, se acercó la profesora que estaba al cargo del grupo y me dijo sorprendida que era increíble porque ese muchacho tenía un síndrome de apellido austríaco o alemán, el síndrome, no el muchacho, y que tenía grandes problemas de comunicación, que con los pares sobre todo, con sus iguales, que le costaba comunicarse, que ella estaba sorprendida de la participación del chiquilín en la charla y del interés que tenía. Después, continuo de eso, al ratito, cuando se estaban yendo, el chiquilín este se me acercó, el muchacho que ha hecho las preguntas, y me dijo si se podía aprender a dibujar. Yo le dije que yo había tratado de aprender a dibujar, que se podía pasar toda una vida tratando uno de aprender a dibujar, y que creía que sí que se podía aprender a dibujar. Y entonces, en el momento, casi enseguida me interrumpí y me dijo ¿es cierto que los dibujantes se mueren de hambre? Bueno, yo no pude evitar carcajearme un rato largo, y le dije que yo particularmente no me había todavía muerto de hambre. Que me había costado a veces pagar el alquiler, o pagar la cuenta de la luz o el teléfono, como a cualquiera le puede pasar. Y que no ganaba tampoco grandes cantidades, lamentablemente, grandes cantidades de dinero con mi trabajo. Pero que amaba lo que hacía, lo amo mucho, o sea, me siento muy feliz con lo que hago. Y que además había tenido la suerte de poder publicar mis trabajos, no solamente en revistas uruguayas, nuestras o rioplatenses, sino que también había tenido la suerte de publicar en otros periódicos muy importantes del mundo más allá del río de la Plata, y que eso me llenaba de orgullo y de satisfacción. Y bueno, volviendo al principio, creo que ese hecho del placer de hacer lo que a uno le gusta es muy importante cuando uno va a elegir una vocación. Yo no creo mucho en los test vocacionales, que también en una época me hicieron y todo eso. Y de hecho, en dibujo, cuando estaba en liceo, me sacaba las peores notas casi de la clase. Y me aburría mucho el dibujo que hacía en el liceo. Bueno, y... Entonces creo, como les decía, que la niñez es un período muy importante para descubrir la vocación y el interés de una persona. Y que hay que dejar a la persona elegir esa vocación y apoyarla. salvo que alguien tenga vocación para recoger basura, como una cantidad de gente tiene que hacer en el Uruguay de hoy para sobrevivir. Voy a seguirle pasando dibujos publicados por mí en Brecha. Estos son de Brecha todos. Este personaje... Bueno, y para terminar, les quería decir que desde muy temprano soñé con dibujar y haber publicado mis dibujos como aquellos de Florencio Molina Campos que vi en los almacenes y boliches de Melo en la década del 60. Sin preocuparme demasiado de qué me iba a alimentar más adelante. Es justamente gracias a eso que sigo creyendo en la pertinencia y la oportunidad del llamado arte popular. Ese arte que no necesita necesidadas de explicaciones ni de sofisticados intérpretes. Fue la niñez que, antes de preocuparme de qué iba a vivir cuando fuera adulto, antes de elegir un camino para no morirme de hambre, me di cuenta de que había encontrado, con mucha suerte, desde muy temprano, una vocación que con el tiempo se transformó en este compromiso ético y artístico que hoy tanto me alimenta. En mal sentido y no solo en el sentido literal. La idea final que les quiero dejar entonces es que a veces los niños saben desde muy temprano lo que quieren hacer cuando sean adultos como modo de ganarse la vida, sin necesidad de test vocacionales y sin tener en cuenta demasiado si van a ganar o no mucho dinero. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.